Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Valver Formación, donde subimos vídeos de contabilidad de finanzas de tributaria y mucho, mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir un supuesto práctico en el cual hablamos de una subvención de capital que a su vez surge un deterioro de valor. Pues para todo ello, para resolver el supuesto, aplicamos la norma 18, el plan de contabilidad, la resolución del ICAD, el deterioro de valor y ciertas consultas del BICAD que afectan al tema de cuando existe un deterioro y tenemos una subvención. Recordaros a todos que si queréis preparar la oposición con nosotros, que sepáis que tenemos grupos de técnicos de agentes inspectores de Hacienda de un año o dos años. No obstante, en octubre vamos a comenzar grupos de 0 y tenemos abiertos nuestras matrículas para agentes técnicos inspectores de Hacienda. Si quieres algo diferente, si quieres que te ayude y si quieres cambiar tu vida, abajo en el perfil os dejo el enlace. Sin más dilación, pasamos a la acción. Al inicio del ejercicio, 20x2 se dispone de la siguiente información. Si instalaciones técnicas, 800.000 euros. 2.8.1, amortización acumula de instalaciones técnicas. A las instalaciones le quedan 6 años de vida útil. Serían 500.000 euros. El 1 de abril del X2 recibe una notificación de una concesión de una subvención reintegrable de 400.000 euros relacionadas con la inversión anterior. El 1 de julio del X2 cobra la subvención. Al cierre del X2, el valor actual previsto de los flujos efectivos de las instalaciones de 200.000 euros y el precio neto de venta se calcula en 250.000 euros. Al cierre del X3, el valor actual de los flujos efectivos se estima en X en 10.000 euros. ¿Hay falta algo? Creo que son 10.000, ¿vale? Esto se formará después lo digo, ¿vale? 10.000 euros. Y el valor neto de venta, 120.000 euros. Bueno, el 1 de julio del X4 procede al desmantelamiento de instalación y consigue venderla como material de chatarra por 60.000 euros más el 21% de IVA. Se pide contabilizar la operación anterior prescindiendo de la Grupa 8-9 teniendo en cuenta el tipo de ordenamiento del impuesto sobre el beneficio del 25%. Bueno, vamos a ver lo que hay que tener. Al principio inicia la actividad, supone que se ha estado contabilizado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a sacar esos datos que tenemos por ahí. Vale, nos vamos al supuesto número 4. Vale, aquí aplicamos la norma de 18, norma de 18 del plan general de contabilidad, la resolución del ICAC, que también tenemos por aquí, del deterioro de valor, ¿vale? Y también existe una consulta para cuando haya estos deterioros, que es la consulta 11 del BOICAC, BOICAC 75, ¿vale? Si queréis ponerlo por ahí, si no, pues ahora después lo veamos. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí la notificación de la concesión es después de la compra, pues tenemos que hacer igual que antes, si está por encima de la subvención del valor neto contable, pues evidentemente esa parte se va a ir a cuenta de resultados y el resto se reparte en función a la vida útil del elemento, ¿vale? Y si está por debajo, pues evidentemente no se le toca, igual es que hemos hecho antes, ¿vale? Vale, pues nos vamos por aquí, nos vamos a 1 del 4, bueno, antes de eso vamos a sacar los datos que tenemos ahí en el balance, en el balance veremos los siguientes datos, se supone que el balance te lo está dando al inicio del ejercicio de X2, ¿vale? Inicio del X2, ¿vale? Vale, para el inicio del ejercicio de X2, nosotros en principio se supone que tendríamos lo siguiente. A 212, instalaciones técnicas, se supone que son 800.000. Y luego tenemos la 2812, amortización acumulada de instalaciones técnicas, que en este caso solo lo tenemos por 500.000 euros, ¿vale? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale, 500.000 euros. Luego nos vamos a 1 de abril, dice que el 1 de abril, bueno, se ha añadido utilidades para amortizar, ¿vale? Vale, dice por aquí que el 1 de abril recibe la notificación de la concesión de subvención reintegra, no reintegrable. No reintegrable quiere decir que ya la puedo llevar directamente a la 130, ¿vale? Euro relacionado con la inversión anterior, como está, se supone, la subvención de capital porque está amortizando una instalación técnica. Por lo tanto, según la norma 18, se lleva la cuenta de resultado en función a la amortización del elemento que está financiado, ¿vale? Vale, para vamos a 1 de abril, el equito recibe la notificación. Se supone que se cobra posteriormente, el 1 de julio se cobra, ¿vale? Por lo tanto, hacemos primero el 1 de abril y luego el 1 de julio. Vale, para vamos por aquí, el 1 de abril. 1 de abril del equito, ¿vale? Notificación de la concesión de la subvención, ¿vale? Se supone que dice que es no reintegrable. No reintegrable quiere decir directamente no tiene que cumplir letra pequeña. Reintegrable. Vale, aquí tendríamos lo siguiente. Sería, aquí tendríamos por un lado. Bueno, antes de nada vamos a ver los cálculos, ¿vale? Para ver qué porcentaje, porque claro, hay un porcentaje que tendríamos que llevarla directamente si queréis lo hacéis aquí o si no después, ¿vale? Vamos a ver cuál sería, en qué situación está la subvención que recibimos en este momento, ¿vale? Situación de la subvención. Bueno, voy a hacer los cálculos por aquí y despago el asiento contable, ¿vale? Situación de la subvención. Cuando se recibe. ¿Vale? Entonces, voy a ver cuál sería el porcentaje de la subvención sobre el elemento que financie. Son 400.000 y el elemento vale 800.000 euros. Por lo tanto, por el 100% representa un 50% de la financiación, ¿vale? ¿Sí? Vale. Luego, por otro lado, parte de la subvención, como se supone que es el 50%, pues aquí vemos lo siguiente, la parte de la subvención, parte de la subvención, ¿vale? Imputada a patrimonio neto, ¿vale? La parte de la subvención que se supone que se imputa a patrimonio neto, pues serían los 500.000, serían 500.000 por el 0,5, que serían 200, 250.000 euros, ¿vale? Luego, por otro lado, la parte de la subvención, parte de la subvención imputable a patrimonio neto, imputable a patrimonio neto, ¿vale? Se supone que sería, bueno, esto lo estamos haciendo porque se supone que está por encima, ¿qué es? Si estamos haciendo los cálculos, como yo tengo 500.000 euros de amortización, pues tengo que llevar de la subvención al 50%, ¿vale? Vale. Pues sería parte de la subvención imputable a patrimonio neto, pues sería 400.000 euros, que es lo que te dan de subvención, menos la parte que corresponde a la amortización, que serían 200.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, serían 150.000 euros en la parte que yo voy a llevar de la subvención a patrimonio neto, ¿vale? Y el efecto impositivo, pues sería, el efecto impositivo, pues serían 150.000, creo que lleva a patrimonio neto, por el 0,25, que serían 37.500, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el asiento contable, ¿vale? Hecho primero los cálculos y después hacemos el asiento. Sí, hacemos el asiento contable, ¿vale? Bueno, desde el cuadro, la parte, la parte, la parte de la subvención imputable a patrimonio neto, Parte de la subvención imputable a patrimonio neto, sería 250.000, esto es el 50% de la amortización acumulada, parte de la subvención, esta es la parte de la subvención imputable a patrimonio neto, 250.000, parte de la subvención, bueno, esta parte de la subvención, esto es más que parte de la subvención imputable a patrimonio neto, parte de la subvención imputable a pérdida de ganancias, ¿vale? El 0,5 y luego la parte de la subvención que me queda en patrimonio neto serían 150.000. ¿Vale? Claro, es que en este caso, ¿vale? Como la subvención es mayor, claro, como la subvención se supone que es mayor, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? Que no lo he puesto antes. Sí. Vamos a ver, como la subvención, que son 400.000 euros, es mayor al valor neto contable, que supone que son 800.000 menos 300.000 euros, perdón, que lo he puesto yo mal aquí, son, eran 800, vamos, eran 800 por 1 y 500, voy a ver, son 300.000, 800.000 menos 300.000, 800.000 menos 500.000, son 300.000 euros, ¿vale? Pues tenemos que llevar, tenemos que llevar, tenemos que llevar a resultado, ¿vale? Pues la parte que el cede, ¿vale? En función del porcentaje, aquí lo hacemos porcentaje porque está financiado al 100%, función del porcentaje del elemento que financia, del elemento que financia, ¿vale? Entonces, esto lo hemos calculado aquí, el elemento, el importe era el 50%, si acordáis, lo hemos calculado por aquí, era el 50%, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que llevar, como yo tengo 500.000 euros de, ya sabéis que las subvenciones, esto es la norma 18, según la norma 18, pues tenemos que llevar, tenemos que llevar a la cuenta de resultados, digamos, el 50%, pues sería 500.000 por el 0,5, 250.000, ¿vale? Si hubiera sido la financiación al 100%, pues hubiéramos llevado lo que excede, pero en este caso no es lo que excede, ¿por qué? Porque se está financiando al 50%, ¿vale? Por lo tanto, sería, yo tengo amortizado 500.000 euros, pues yo tendría que llevar a la cuenta de resultados 250.000 euros, y el resto, 150.000, es lo que me queda en patrimonio, entonces 250.000 lo voy llevando a la cuenta de resultados en función al 50% de la amortización que yo vaya haciendo cada año, ¿vale? Vale, entonces, una vez dicho eso, hacemos el asiento contable. Pues el asiento contable nos quedaría de la siguiente forma. Sería la 4708, Hacienda Pública deudora, Hacienda Pública deudora por subvenciones concedidas. Estamos hablando de 400.000 euros, ¿vale? A, la 746, que serían subvenciones, donaciones y legados transferidos a resultado del ejercicio. Aquí hemos dicho que son los 500.000 por el 0,5, el 50%, que es la parte que financia, 250.000. Luego, A, la 479, pues serían pasivos por diferencias temporarias, imponible. Aquí son, hemos dicho que eran 150.000 por el 0,25, que es la parte que va al impuesto, que son 37.500. Y la otra parte, que es la que va a la 130.000, que serían subvenciones oficiales de capital. Hemos dicho que son 112.500. Vale, voy a sacar los datos por ahí, porque esto después, como tengo que hacer varias operaciones, ¿vale? Para que veáis de dónde salen los datos. Saco los datos. Voy a sacar solamente, el otro se cobra, ¿vale? Voy a sacar lo que me interesa aquí, se me queda en el balance. Se supone aquí, se me quedaría por un lado, la 479, voy a ponerlo por aquí, la 479, pasivos por diferencias temporarias, imponible, ¿vale? Que me quedan aquí 37.500, por un lado, y por otro lado, que son 150.000 por el 0,25. Y por otro lado, tengo aquí la cuenta 130, subvenciones oficiales de capital. Que se me quedan en 112.500, ¿vale? Que se me quedan en 112.500, ¿vale? Que se me quedan en 112.500, ¿vale? Vale, siguiente fecha que tenemos ahí. El cobro, el 1 del 7 del X2, se cobra la subvención, podéis bajar los 4708. Vale, siguiente paso, se cobra, ¿vale? Por lo tanto, cobro de la subvención, el 1 del 7 del X2. Vale, pues sería 572 la cuenta de banco, banco a la 4708. Hacienda pública deudora, deudora por subvenciones concedidas. Estamos hablando aquí de 400.000, que es lo que cobran, y aquí estamos hablando de otros 400.000, que es lo que cobran. ¿Se ve lo que hemos hecho? Si, ¿no? Vale, luego 31 de diciembre del X2, hacemos la amortización. Vale, pues sería 31 de diciembre del X2. Hacemos la amortización. Efectivamente, tratando la vida útil en ese momento, quiere decir que yo tengo que calcular, digamos, en la nueva base de amortización, quiere decir que sería 681, amortización del inmovilizado material, a la 2812, amortización acumulada e instalación técnica. Cuidado que aquí son 800.000, que es el precio de adquisición, menos la amortización acumulada, y dividido entre 6 años, que es la vida útil que queda a partir de este momento. Por lo tanto, hay que calcular, 300.000 sería la nueva base de amortización, digamos. Esto me saldría 50.000 euros. 50.000 por aquí y 50.000 por aquí. Vale, ya saca este asiento, 50.000 de amortización en mi mayor. Esto es el 31 del 12 del X2. Hasta aquí, bien, ¿no? Vale, siguiente fecha. Bueno, antes de siguiente fecha. Tenemos que transferir la parte que corresponde al resultado, ¿vale? Sería el 50% de 50.000. Aplicamos ahora la norma 18, ¿vale? Tengo que, como esto se está amortizando, un elemento que se amortiza, aplicamos la norma 8. Como la subvención representa el 50% del elemento, pues, evidentemente, va a resultar el 50% de la amortización. Norma 18 del plan general de contabilidad, ¿vale? Pues, llevamos de patrimonio neto a resultados, ¿vale? La parte proporcional de la amortización. La parte proporcional de la amortización. Como digo, estamos a 31 del 12 del X2, ¿vale? Vale, pasemos a lo siguiente. Sería, voy a llevarla aquí a la 746. 746. Subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio. Estamos hablando de 50.000, que es lo que se ha amortizado, y la financiación, la subvención, está financiando la instalación técnica en un 50%, por lo tanto, llevaría el 50% de 50.000 euros. Que serían 25.000 euros. Y aquí, ya reparto entre el impuesto y la parte de la cuenta 530, que serían subvenciones oficiales de capital. Capital, serían los 25.000, que es el total, por el 0,75, y la 479, serían pasivos por diferencias temporarias imponibles, que sean los otros 25.000, por el 0,25. ¿Se ve o no se ve? Son 18.750 por un lado y 6.250 por otro lado, ¿vale? Vale, voy a pasar esos datos a mi mayor, ¿vale? Paso los datos a mi mayor. Vale, aquí me paro por aquí y tengo lo siguiente. En el mayor, hemos dicho, de la 479 sacamos 6.250, y de la 130 sacamos 18.750. ¿Se ve lo que hemos hecho? Vale, ya nos tenemos que parar aquí. ¿Por qué? Pues vamos a leerlo. Bueno, dice que al cierre del X2, supongo que estamos al cierre del X2, vamos a ver si existe deterioro. Dice, al cierre del X2, el valor actual previsto de los flujos de efectivo de la instalación es de 200.000 euros, y el precio neto de venta se calcula en 250.000 euros. Al cierre del X3, el valor actual de los flujos de efectivo se estima en X, bueno, ahora después vamos. Nos paramos aquí en el X2, ¿vale? Ahí te está diciendo que el valor actual de los flujos de efectivo de la instalación son 200.000 euros, y el precio neto de venta es 250.000 euros. Eso sería el valor en uso. Hay que tener cuidado porque una consulta del Boycast te decía que se incluía como flujo neto de caja la parte que tenemos pendiente en la cuenta 130, la cuenta de subvenciones, la parte que tenemos pendiente de subvenciones. Por lo tanto, nos paramos por aquí. Aquí estamos a 31 del 12 del X2, y aquí lo que hacemos es, vemos si existe deterioro, ¿vale? Vemos si existe deterioro. Vale. Voy a calcular primero el importe bruto, incluyendo el impuesto, importe bruto de la subvención pendiente de imputar o de transferir a resultados, ¿vale? Pues son, yo en un principio tenía 150.000 euros, ¿vale? He llevado 25.000 euros, ¿vale? 150.000 sería el total, incluyendo el impuesto, y 25.000 sería el total, incluido el impuesto. Esto es lo que he imputado al final del 31 de diciembre del X2. Por lo tanto, me queda pendiente 125.000 euros, ¿vale? Vale. Valor en libro. Voy a sacar aquí el valor en libro. Valor en libro de la instalación técnica. El valor en libro se supone que son 800.000 euros. Precio de adquisición. Bueno, amortización acumulada, que son 550.000 euros. O sea, si os venís por aquí en el mayor, que tenemos hecho. ¿Vale? Son 800.000 euros y 550.000 euros, que son la amortización, incluida la amortización, que hemos hecho ahora, ¿vale? ¿Sí? Vale, eso serían... Vamos por aquí. 800 menos 550.000 sería el valor en libro. 250.000 es eso. Vale. 250.000. Y esto hay que compararlo con el importe recuperable. El importe recuperable. El importe recuperable es el mayor D. ¿Vale? Mayor D. El valor... Precio neto de venta. Precio neto de venta. Voy a ver si te lo da. Si no te lo da, pues no nos paramos. Si te lo está dando. Dice aquí que el precio neto de venta son 250.000 euros. Vale. Pues son 250.000 euros. Y luego tenemos que compararlo con el valor en uso. Vale. Valor en uso. En este caso, al valor en uso hay que sumarle los 200.000 euros que se le va a actuar del flujo efectivo, más la parte que nos queda pendiente de subvención. Que se mete también con un flujo más de dinero de caja. 125.000 euros. ¿Vale? Pues en total me saldría 325.000 euros. ¿Vale? Esto sería la parte pendiente, parte pendiente de la subvención. De la subvención. ¿Vale? Subvención bruta. Incluye el impuesto. ¿Vale? Y 200.000 es el valor actual. Eso sí que te lo estás dando. En el enunciado te decía que el valor actual de los flujos netos de caja. Dice, al cierre del equidado, el valor actual de los flujos netos de caja, de los flujos netos efectivos y instalaciones de 200.000 euros. ¿Sí? Vale. Pues serían 325.000. Vale. Según la norma, cogemos el mayor. El mayor sería este de aquí. Y eso lo comparamos con el de arriba. El valor en el libro sería 250.000 euros. ¿Vale? ¿Eso qué me indica? Pues eso me indica que yo tengo mi contabilidad un activo que lo tengo contabilizado por 250.000 euros. Sin embargo, en el mercado me paga 325.000 euros. Por lo tanto, no procede de deterioro. Pues se lo indicamos. ¿Vale? En este caso, bueno, si queréis lo ponemos por aquí, no de deterioro. ¿Vale? Se supone que el valor en libros, 320.000, tengo una ganancia. La ganancia de 75.000 euros. La ganancia hasta que no se produzca, no se contabiliza. ¿Vale? ¿Sí? Nos vamos ahora al 31 de diciembre del X3 y hacemos la amortización. 31 del 12 del X3. Pasemos nuestra amortización. Pues la amortización sería igual que antes, la 681. Amortización del inmovilizado material a la 2812. Amortización acumulada y instalación técnica. Esto no cambia, esto sigue siendo lo mismo, serían 800.000. Creo que tenemos un principio, menos 500.000 y dividido entre 6, que siguen siendo los 50.000. Esto no ha cambiado. 50.000 por aquí y 50.000 por aquí. Si queréis llevamos esto a nuestro mayor. ¿Vale? Y son 50.000 euros de amortización. Aquí. 31 del 12 del X2. ¿Sí? Para ello hacemos lo mismo. Imputamos el resultado en función a la amortización. Como es el 50%, tengo que hacer el 50% de 50.000. ¿Vale? Para aplicar la norma 18, estamos a 31 del 12 del X3. Aquí lo que hacemos es que aplicamos la norma 18 del plan general de contabilidad e imputamos a resultados la parte que corresponde de la subvención. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer eso. Sería las 7, 4, 6. Subvenciones, donaciones y legados. Subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio. Estamos hablando de 50.000. Y a estos 50.000 le aplicamos el 50%, el 0,5. Que serían 25.000 euros. Está aquí bien, ¿no? Vale, ahora ya separamos la parte, el 75% iría a 130. Subvenciones oficiales de capital y el otro 25% del impuesto iría a 479. Pasivos por diferencias temporarias imponibles. ¿Vale? Pues ya es cuestión de coger la calculadora, saldría 18.650, que es igual, efectivamente, igual que antes, sabe lo mismo. 6.250. Vale, voy a pasar esto a mi contabilidad, al mayor, para ver por dónde voy. Vale, aquí tengo otros 6.250 y aquí tenemos 18.750. Sí, vale, pues nos vamos a ver a 31.12 del X3, ¿vale? Vale, y aquí, efectivamente, espérate, dice por aquí, a 31.12 del X3 el valor actual de los fujos de efectivo se estima, bueno, voy a dar el dato que se supone que son, son 80.000 euros, ¿vale? Por ahí hay un 8. Sí, 80.000. Y el valor neto contable, sí. Son 80.000, ¿vale? El valor neto de venta son 120.000, eso está bien. Vale, 120.000, ¿vale? Vale, pasemos igual que antes, nos vamos a 31.12 del X3 y veamos si existe deterioro, ¿vale? Como digo, aquí hay unos 80.000, los quiero decir para que lo sepáis, ¿vale? Me había olvidado cambiar. Bueno, entonces, hacemos esto, igual que antes, ¿vale? 31.12 del X3, vemos si existe 31.12 del X3, pues vemos si existe deterioro. Vale, pues nos paramos aquí y vemos si existe deterioro. Pero tenemos que comparar el valor con, bueno, antes de nada vamos a calcular el importe bruto de la subvención pendiente de imputar. Bueno, pues lo tenemos claro, serían 150.000, que era lo que tenemos en un principio, y los dos años se ha imputado 25.000 en el año X2 y otros 25.000 en el año X3. Por lo tanto, me quedarían 100.000 pendientes. ¿Vale? Y ahora ya, pues tenemos por aquí, el valor neto contable. El valor neto contable son 800.000 menos la parte de amortización acumulada. Si os voy aquí al balance, la amortización acumulada, que lo tenemos aquí los mayores, si os voy por aquí al balance, tenemos 550.000, o sea, 600.000 euros, ¿vale? Vale, vale, por aquí y ponemos 600.000 euros. 800 menos 600.000 me saldría por aquí 200.000 euros. Sí, se ve. Para eso hay que compararlo con el importe recuperable, siendo el importe recuperable el mayor. Vale, pues sería valor precio neto de venta, vale, y por otro lado, su valor en uso, valor en uso, vale. Vale, precio neto de venta, pues te dice que eran 120.000. Vale, y luego valor en uso, pues sería lo que te da ahí, que son 80.000, hemos dicho, más 100.000 euros que viene de la subvención pendiente. Esto es la subvención pendiente que te lo dice una consulta de la publicación. Hay que imputarlo como un flujo neto más de caja al valor en uso, ¿sí? Vale, pues si hacéis esto, esto me saldría 100, el valor en uso me sale 180.000 euros. Pues evidentemente cojo el mayor de los dos, ¿vale? El mayor de los dos en este caso serían 180.000, 180.000, ¿vale? ¿Y qué pasa en este caso? Que sí que tengo un deterioro, si os dais cuenta. Yo en mi contabilidad tengo un activo, lo tengo contabilizado por 200.000 euros. Sin embargo, el mercado me paga 120.000 euros. Por lo tanto tendría un deterioro, 180.000, perdón, 180.000, efectivamente. Tengo un deterioro por la diferencia que son 20.000 euros. Efectivamente, como tenemos un deterioro y una parte que está financiada, la parte que está financiada se supone que es recuperable y la otra parte se lleva a un deterioro normal, ¿vale? Vale, pues hacemos el deterioro, ¿vale? Pues tendríamos lo siguiente. Podéis que son 20.000, ¿vale? Por el deterioro. Por el deterioro. El deterioro se supone que son, lo llevamos a 691, pérdidas por deterioro, pérdidas por deterioro del inmovilizado material, que en este caso son 20.000 euros, ¿vale? Y la parte, bueno, si queréis por aquí vamos a poner una nota y se lo explicamos, ¿vale? Nota, según consulta del BOICAD, y así se lo indicamos, consulta del BOICAD, ¿vale? La parte del deterioro financiada por subvención, ¿vale? Es irrecuperable. Irrecuperable, ¿vale? Por lo tanto, lo que haremos es lo siguiente. Sería la 212, instalaciones técnicas, que serían los 20.000 por el 0,50, que serían 10.000. Y el resto pues lo llamamos a la 2.912, ¿vale? Deterioro de valor de instalaciones técnicas, que serían también 10.000. Esta es la parte que se supone que es irreversible, y esta es la parte que se supone que es reversible. ¿Se ve eso? ¿Sí? Vale, ahora yo, evidentemente, la parte que se supone que es irreversible, esta de aquí, tendría que llevarla también a la cuenta de resultados. Por lo tanto, haríamos lo siguiente. Por la parte irreversible, ¿vale? La llevamos a resultados, que son 10.000 euros. Por lo tanto, lo que haremos sería la 746, subvenciones, donaciones y legados transferidos a resultados del ejercicio, que son 10.000 euros. Y aquí sería la 130, subvenciones oficiales de capital, que son los 10.000 por el 0,75. Y por otro lado, la 479, que serían los pasivos por diferencias temporarias imponibles, que serían 10.000 por el 0,25. 10.000 por el 0,75 son 7.500 y 10.000 por el 0,25 serían 2.500, ¿vale? Si queréis, pues vamos a anotar por aquí estos apuntes que hemos hecho. Vale, nos movemos nuestro marido y apuntamos por aquí. Tenemos, por un lado, antes hemos hecho instalaciones técnicas, se me ha disminuido en 10.000. Vale, eso por un lado. Luego, por otro lado, el deterioro. Me ha aparecido un deterioro por 10.000, que no lo tengo aquí contabilizado. Voy a poner aquí el deterioro, la 2912. Deterioro de valor, ¿vale? El deterioro me ha salido aquí, que son 10.000. Vale, luego la subvención 7.500 por aquí, 7.500 y 2.500, 7.500 por aquí y 2.500 por aquí. Sí, eso sería el 31 de diciembre en la X3. Luego dice que vende, vende, ya hemos hecho el cierre del ejercicio X3, y luego el 1 de julio, el X4, dice que proceder al desmantelamiento de instalación, o sea, se quita de medio la instalación y consigue vender el material de chatarra por 60.000 euros, más el 21% de IVA, ¿vale? Pues vamos a reflejar esa operación, el 1 de julio. El 1 de julio vende las instalaciones, por lo tanto tenemos que amortizar del 1 de enero al 1 de julio, ¿vale? Vale, nos paramos por aquí. Y ahora, vale, el 1 del 7 del X4, ¿vale? Pues venta de las instalaciones. Efectivamente, antes de eso, lo que vamos a hacer es amortización del 1 del 1 del X4 al 30 del 6, 30 del 6 del X4, 1 del 7, o sea, 6 meses, ¿vale? Pues lo que hacemos es que amortizamos, sería la 681, amortización del inmovilizado material a la 2812, amortización acumulada de la instalación técnica, estamos hablando de 180.000 euros dividido entre 4, ¿vale? Y por 6 doceavos, ¿sí? Se supone, bueno, para que veáis de dónde sale esto, o sea, que no lo sabéis, ¿vale? Tengo aquí calculado. Base de amortización. La base de amortización son 800.000, ¿vale? Menos 10.000, que se ha reducido el valor, ¿vale? Y menos la amortización, que son 600.000 por un lado, y menos 10.000 de deterioro, 10.000 de deterioro. Esto saldría 180.000 euros, ¿vale? Que son los que he puesto aquí. Y luego el resto de vida útil, la vida útil pendiente, pues son al principio había 6, han pasado años, pues me quedan 4 años, por eso he puesto aquí dividido entre 4, ¿vale? Y así veis de dónde salen los datos. 800.000, vamos a ver, yo si os vais aquí al mayor, a lo mejor se ve más claro, ¿vale? Pues tenemos, si os vais aquí al mayor, tenemos. Vale, si os vais aquí al mayor, tenemos. Lo que he hecho es, 800.000 es el precio de adquisición, se ha disminuido como consuelo de deterioro en 10.000, ¿vale? Luego le quito otros 10.000, que es del deterioro, y le quito aquí 600.000, 500.000, 50.50, que viene de la amortización, ¿vale? ¿Sí? Vale. Y el resto de vida útil, pues que han pasado años, y al principio te decía que quedaban 6 años, por lo tanto ya tenemos los datos, y 6 doceavos porque son 6 meses, ¿vale? Si coges la calculadora, se supone que esto sale 22.500, ¿vale? Aquí serían 22.500, y aquí serían 22.500, ¿vale? Si queréis, pues venid por aquí y apuntad 22.500 en la amortización, cada vez tenemos que darlo todo de baja, 22.500. Sí, hasta aquí se ve, ¿no? Vale, siguiente paso, hemos hecho la amortización, siguiente paso pasamos a la venta, pasamos a la venta, ¿vale? Y luego ya imputamos el saldo que nos queda pendiente a la cuenta de resultados de la subvención, ¿vale? La venta de la instalación, pues hacemos lo siguiente. Venta de la instalación. Vale, pues ya cojo todas las cuentas y las voy dando de baja. Bueno, creo que te he dado por aquí, bueno, si te he dado un IVA de 21%, ¿vale? Sí, vale. Ah, la 212. Instalaciones técnicas. Instalaciones técnicas, yo si me voy al balance, aquí, para que se vea claramente, aquí si os voy al balance, lo tengo por 790.000 euros, quiere decir, aquí tengo 790.000. Por lo tanto, hago una anotación aquí de 790.000 y esta cuenta se me quedaría salda, ¿vale? Por lo tanto, me vengo por aquí y me apunto en instalaciones técnicas, así que le lo pongo por aquí, 800.000 menos 10.000, 790.000, ¿vale? Vale, y ahora de baja, así empezamos todas las cuentas asociadas a esta cuenta. ¿Qué cuenta tengo en 10 asociadas? Después tengo la amortización y el deterioro, la 2.812, amortización acumulada y la instalación técnica y tengo la 2.912, que sería deterioro de valor, ¿vale? De la instalación técnica. Igual, me voy aquí a mi mayor y voy a ver lo que tengo. Vale, si me voy aquí a mi mayor, yo tengo 622.000 euros, que tendría que hacer aquí, 622.500 de instalación técnica, 622.500. Esta cuenta se me quedaría salda también. Y de deterioro tengo aquí 10.000, tendría que hacer una anotación aquí en el DB de 10.000 y esta cuenta también se me quedaría salda. Por lo tanto, tengo 10.000 y 622.500. Vale, me vengo por aquí y me apunto mi contabilidad, como digo, 622.500 por aquí y el deterioro, lo hemos dicho, que eran 10.000, ¿vale? 10.000, ¿vale? Luego, el IVA, como lleva IVA, pues el IVA sería la 477. El IVA es sobre lo que te pagan, ¿vale? Te pagan 60.000 euros, por lo tanto sería Hacienda Pública, IVA repercutido. Son 60.000, que es lo que te paga el chatarrero, por el 0,21. Se suman que son 12.600, ¿vale? Vale, a esto, si lo cobra, lo lleva ahí un banco, no sé si dice algo por aquí. No especifica nada, pues si queréis lo llamo un crédito, ¿vale? A 1543, crédito a corto plazo por enajenación de inmovilizado. Crédito a corto plazo por enajenación del inmovilizado. Esto no dice nada, ¿vale? Lo llevamos ahí. Aquí sería los 60.000 más IVA. 60.000 más 12.600 de IVA. Por lo tanto serían 72.600, el chatarrero te tiene que pagar 72.600. Y ya por diferencias, como estoy vendiendo, un beneficio, una pérdida. Sumo el debe, sumo el haber y el que esté menor ahí lo tengo que ponerlo. Por este caso tendría una pérdida por aquí. Ya cuadro el asiento, la 671. Serían pérdidas procedentes del inmovilizado material. Cuadro el asiento y para cuadrarlo me tiene que poner ahí 97.500 euros. ¿Se ve lo que hemos hecho? Sí, ¿no? Vale. Pues eso ya se supone que también estaría listo. Y ahora ya nos falta la subvención. ¿Vale? Importe de la subvención pendiente que tenemos que llevar la cuenta de resultados. Puesto por aquí. Importe de la subvención pendiente. Vale. Si nos vamos al balance, nosotros en principio tendríamos 150.000 euros del principio. Luego teníamos 25.000 del X2. 25.000 del X3. Y luego por la parte de subvención que hemos llevado 10.000. La anterior del X3. Por lo tanto, se supone que tendríamos aquí que llevar 90.000 euros. 90.000 euros en total. ¿Vale? Vale. Pues hacemos lo siguiente. Sería la 746. Serían subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio. Aquí son 90.000, pero tengo que separar la parte, el 75% de 90.000 iría a 130.000 y el otro 25% sería la subvención, el impuesto. Subvenciones oficiales de capital, aquí supone que serían 90.000 por el 0,75. Y aquí sería la 479, que serían pasivos por diferencias temporarias imponibles. Serían 90.000 por el 0,25. Aquí serían 67.500 y aquí serían 22.500. ¿Vale? Y eso supone que lo tendríamos cuadrado. Se supone que eso tiene que coincidir, si os vais por aquí, eso tendría que coincidir con el importe de los mayores que tenemos aquí. ¿Vale? Si sumáis 37.000 y le quitáis 6.250 menos 6.250 menos 2.500, se supone que el pasivo debería de salir 22.500. Aquí tendría 22.500, aquí serían 22.500 y esto se me quedaría a 0. Y la subvención pues sería lo mismo, 112.500 le quito 18.750, 18.750 y 7.500. Se supone que eso debería de salir 67.500 para dejarlo a 0 y 67.000, quedando. Dando esta cuenta también la tendríamos saldada, ¿vale? Y ya la tendríamos todo a 0, todo saldado y ejercicio listo.